Mande órdenes ¡Avención! ¡Mande, presidente! ¡Avancen! ¡Al marcha ya! ¡Avancen! ¡Marcha ya! ¿Órdenes? ¡Al marcha ya! ¿Cuál es la ciencia? ¡Así será, cazador! ¿Cuál es la orden? ¡Estoy en cazador! ¡Sí! ¡Así! ¡Cazador! ¡Atención! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡Avancen! ¡Hola! ¡Constructora! ¡Constructora! ¡Cazadora! ¿Órdenes? ¡A la batalla! ¡Marcha ya! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡No va a la batalla! ¡No va a la b-marcha ya! ¡Avancen! ¡Atención! ¡Por la patria a la batalla! ¿Órdenes? ¿Cuál es la orden? Estoy en camino. ¡Mamá! 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 ¡Marcha ya! ¡Mamá! 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 ¡Mam ¡Atención! ¡Mala marcha ya a la batalla! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cuál es la orden? ¡Sí! ¿Cuál es la orden? ¡Leñadora! ¡A la bala! ¡Avancen! ¿Cuál es la orden? Sí, cazadora. Leñadora. ¿Cuál es la orden? ¡A la bala! ¡Mald Caitlin! ¡A la bala! ¡A la bala! ¡Vacen! ¡Mala! ¡Vacen! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es la orden? Sí. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Constructor. 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 Leñador. Yes. ¿Cuál es la orden? Constructor. Leñador. Aquí, 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 aquí. Sí. Constructor. Constructor. Leñador. ¿Cuál es la orden? Así será. Sí. Constructor. Constru... Constructor. Leñador. Leñador. ¿Cuál es la orden? Son. 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 Gracias. Gracias. Gracias.